La muerte es Cristo para entrar al reino celestial. Si tú quieres participar, apártate del mar. ¿Por cuál te ha ido más? Si tú resueltas, ya sabes que a Jesús ¿Qué fuerza le dará tu cuerpo? La muerte es Cristo para entrar al reino celestial. Si tú quieres participar, apártate del mar. ¿Por qué te ha ido más? Si tú resueltas, ya sabes que a Jesús ¿Qué fuerza le dará por cuál camino va? ¡Ven, vive! ¡Nuestro merece! ¡Ven, vive! ¡Ven, vive! ¡Ven, vive! Gracias por ver el video.